Continuamos aquí en Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo, en los 98.7 FM, 760 amplitud modulada. Ahora sí tenemos a don Fernando Ocampo, el presidente de la Junta Electiva de la Liga. ¿Cómo está don Fernando? Gusto saludarlo. Igualmente, Yachín, siempre un gusto estar aquí en su programa, aquí esperando como todos los elegistas el domingo, esperando el partido, sinceramente. Ya casi ha estado lleno, ¿no? Se reporta más del 80%. Sí, no tenemos ninguna duda de que vamos a estar a capacidad total. La verdad es que la afición, como siempre, ha respondido de excelente manera. Y todavía quedan entradas. Ayer en la noche quedaban dos mil, hoy deben quedar unas mil entradas ya en las últimas localidades. Hay localidades que ya están agotadas, pero lo cierto del caso es que esperando, sin duda, una fiesta para el domingo. Don Fernando, le escuché una frase a Luis Diego Hernández muy interesante, que me pareció válida y correcta. Dijo que temporadas atrás la Liga estaba peleando quizás por tratar de entrar a la cuadrangular. Hoy la Liga está hablando de la final. Lo que significa, digo, o sea, tiene todo el chance, después del partido del domingo lo sabremos, pero tiene chance. ¿Hay un cambio, hay un paso adelante? O sea, ¿podríamos decir que la Liga definitivamente evolucionó en ese sentido? Sin duda. Bueno, yo he sido amplio y claro en el tema de que después del proceso que veníamos, tuvimos una reestructuración en varias áreas del club. La deportiva no fue una excepción, nos costó, pero afortunadamente con la llegada de Luis Diego y con Javier hemos logrado ya tener una estructura de equipo, una base que es muy importante y que poco a poco se ha ido consolidando y hoy la Liga está pues para apoyar el campeonato que sigue siendo el objetivo. Siempre son partidos muy duros, tuvimos la serie contra Carlos bastante complicada, la serie con Heredia sabíamos que también va a ser complicada y esperamos sacarle el domingo para tener igual una serie dura contra la prisa, pero que sin duda alguna sería una gran final y una gran fiesta en estas épocas de diciembre. ¿Qué tanta trascendencia, don Fernando, qué tanta trascendencia tiene el hecho de lograr pasar a la final y de ser campeón con respecto a todos los objetivos que están también alrededor de la parte administrativa y financiera de la institución? No, sin duda alguna es muy importante, porque tiene trascendencia en muchas áreas, obviamente en el área financiera y administrativa, para ganar esos secretos que una final viene a apoyar muchísimo el proyecto y a dar un respiro importante para lo que viene. Pero también en el área deportiva, yo creo que la Liga, lograr este campeonato nos daría un impulso muy importante para la celebración del centenario. Estaríamos ya logrando revertir ese ciclo que tienen todos los equipos, que están arriba de esas, están abajo, y creo que ya la Liga está lista para entrar en ese nuevo ciclo que nos permita mantenernos luchando campeonatos en los próximos torneos. Para eso se está trabajando, para eso se están buscando refuerzos también para el próximo año. Y obviamente una final, en la parte económica, viene también a apoyar muchísimo cualquier proyecto que se tenga en lo deportivo. Don Fernando, sí están sintiendo más presión que en otras ocasiones, con el hecho de ser campeón en un equipo como la Liga, todos estamos claros, su naturaleza es ser campeón, tiene esa dignidad de campeón. ¿Sienten ustedes mucha presión en este momento a partir de ese anhelo y de ese deseo y objetivo de ser campeón? Le voy a ser sincero, yo sentía mucho más presión antes cuando el equipo no funcionaba. Hoy está la presión de sacar el partido, pero no es aquella presión de que usted venía, que las cosas no salían como se habían planificado. Y hoy es una presión distinta, enfocada, pero también hay una confianza atrás en el equipo. O sea, yo tengo plena confianza en el cuerpo técnico, en lo que se ha venido trabajando, tengo confianza en los muchachos. Entonces, de una u otra forma, esa confianza que usted puede sentir en el camerino, que usted siente cuando los ve trabajando día a día, eso a usted le ayuda a manejar esa presión. Yo me gusta venir de vez en cuando a los entrenamientos. Y yo se lo comentaba, Javier, el ambiente que yo veo ahora, el sentimiento, el compromiso, esa garra, yo no la sentía para nada, o no se veía el año pasado. Entonces, es una presión, pero respaldada por una confianza de estarnos viendo en el día a día, y que aunque se vengan obstáculos difíciles, hay la convención de que se pueden sacar. Don Fernando Ocampo, presidente de la Junta Directiva de la Liga. Don Fernando, ustedes han logrado equilibrio y constancia en muchos departamentos. Obviamente la parte financiera, la cancha, el estadio, se ve muy bien, la gramilla es maravillosa. Y en el tema deportivo, con Arnaez han logrado también estabilidad. Y con este tema viene la otra pregunta. Arnaez tiene prácticamente el equipo metido en la final. ¿Eso hace que ya en este momento no se cuestione la continuidad, por lo menos de seis meses más, del técnico Luis Diego Arnaez al frente del equipo? Vamos a ver, la respuesta formal es, vamos a esperar el reporte de Javier sobre el campeonato, que siempre va a la Junta Directiva. La respuesta informal es, estamos absolutamente contentos con el trabajo de Luis Diego. Me parece que no solo ha logrado comentar esa base, sino que ha logrado inyectar esa garra, ese espíritu de tratar de jugar bien, de siempre y adelante. Y eso, pues, a los mismos de la Junta Directiva y a la misión nos tiene muy satisfechos. Son muy importantes los partidos que vienen, muy, muy importantes. Pero, repito, ha hecho méritos de sobra para continuar. Y yo soy un convencido de que parte de los éxitos de un club viene también con la estabilidad de los técnicos. Repregunto para todavía más claridad. ¿No depende la continuidad de Luis Diego Arnaez de lo que puedan pasar en estos partidos que vienen? No, 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 no. Tendría que suceder algo extraordinario que no lo vemos. Todos estamos trabajando para lograr el objetivo que es el campeonato. Y, repito, Luis Diego ha hecho méritos de sobra para ser el entrenador del próximo año. Bueno, a ver, preguntas concretas y me gustaría, igual, conozco a usted por el nivel que tiene, que no hay problema para responder, de repente, lo más concreto por el tiempo, don Fernando, y le agradezco mucho a eso. Sobre la situación de Galo, o sea, pareciera como que todos tenemos claro el asunto, o creemos tenerlo claro, pero ustedes todavía no. El domingo, una entrevista que le hizo Keishmer, usted habló de que ya habían conversado, que tenían muy buena relación con Herediano y demás. El tema de Galo es un tema eminentemente contractual y no es un tema deportivo, porque el mismo Luis Diego Hernández no lo ha respondido de esa manera clara, que es un tema de él, que no lo quiere poner, o simplemente una cuestión táctica. Realmente, ¿por qué no nos ayuda a entender cuál es el estatus de esa situación de Galo? Vamos a ver, yo le voy a hablar con todo respeto. El tema de Galo lo han hecho ustedes los periodistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes han seguido, ustedes vienen a una persona, les tira ahí una pista y siguen, y siguen, y siguen. Ahora, ok, entonces yo le voy a hacer un par de preguntas concretas. ¿Le voy a ayudarle a explicar? Sí, sí, sí. Galo es jugador de Liga Deportiva de la Jolence desde los 12 años. Eso lo tenemos claro. ¿Usted sabe cuánto significa eso en derechos de formación? Sí, es mucho dinero, pero ojo, que ya he visto cosas como las de Juan Pablo Vargas, que pasaron y al final ustedes no pudieron cobrar nada de eso. No, no, está totalmente equivocado. Eh, perdón, que negociaron y al final, pero al principio como que... No lo recibió, no lo recibió el herediano, sino que recibió una parte de la venta, aquí es el herediano, ahora es Colombia. ¿Esa parte lo recibieron ustedes? Sí, por supuesto, esa fue parte de la negociación que hicimos con la heredia. Entonces, para empezar a hablar, cualquiera, independientemente de que quise usted la discusión de los contratos. Sí, el contrato que se supone que es un contrato de alto rendimiento. Digamos, pero usted lo tiene que pelear, él tiene que ir a pedir una anulidad del contrato, la liga lo va a pelear, etc. Pero digamos, empiece usted y cuando usted, un equipo lo quiere, dice, bueno, va a pagar 25 millones por galo, solo por derechos de formación, la discusión pasa a otro nivel. O sea, ya ustedes sacaron los números de eso. Está certificado por la UNAFOC, ya. ¿Eso es 25 millones? Bueno, póngale que son un poquito más, poquito menos, pero sí, un equipo como la liga son 6 millones 700 por año, los últimos tres años, y ahí para abajo. Entonces, no es como que yo voy y me traigo un jugador, no. Aquí tienen que empezar. Entonces, los equipos que tienen interés en algún momento por galo, tienen que empezar a valorar si van a pagar los derechos de formación. ¿Ya Herediano le dijeron a usted que están interesados en galo? Herediano tiene en la lista los derechos de formación. Si Herediano tuviese interés en galo, tiene que venir, se va a sentar con nosotros, va a negociar. Ahí me está driblando como Roger Rojas o Jonathan McDonald. ¿Ya Herediano directamente le dijo a ustedes que está interesado o no se los ha dicho de manera clara? O sea, si lo que me dicen a mí es, puede ser que también tengan interés, pues lo vamos a ver, porque bueno, es una suma de dinero considerable que nosotros tenemos que valorar qué va a pasar. ¿El muchacho no ha renovado con ustedes? El muchacho tiene un contrato con nosotros hasta el 2020. Él lo ha dicho públicamente, que tiene un contrato con nosotros hasta el 2020. ¿De alto rendimiento o no? De alto rendimiento, en primera división, eso dice el contrato. Que a alguno le meten en la cabeza que él puede, de que se puede, y diga, pues ya que se contrata. Usted tendrá que ir a un proceso. ¿Verdad? Nadie le da certeza a nada. Estoy de acuerdo en eso, muy bien. Ahora, la decisión de que no, de no ponerlo, aunque venía jugando, es por ese tema. Es una decisión, no, en absoluto, es una decisión, si ya lo ocupa el entrenador, lo va a utilizar. Y lo tenemos clarísimo aquí. Eso no es un tema nuestro, y así, es un tema que han hecho ustedes. Que yo digo, yo digo eso, y lo voy a decir. Yo siempre les suplico que no generalicen, porque siempre le ha dicho usted eso también. Lo voy a decir, sobre todo los programas de la mañana a Colombia. Lo tiran en punto de sesión, lo tiran y el otro, tiran el otro. Que Dios, exactamente, claro. Cuando llegue el momento, termine el campeonato, nosotros vamos a intentar a ver quiénes siguen, quiénes no siguen. Si hay posibilidades, haría algunos. Hay que pasar por el proceso. ¿Qué pasa? Por pagar los dineros correspondientes, por negociar, por negociar traslados, etc. El que quiere estar en el Liga Deportiva, la juventud se va a quedar. El que no, como les he dicho a algunos, díganme dónde les mando a pedir el Uber. Está quedando mal con los taxistas formales usted, pero bueno, ya entendí. O el taxi, sí. Don Fernando. Lo que le quiero decir. Sí, sí, sí. No es un tema de que yo quiero agarrarlo y viene alguien y se lo lleva para la casa. No, 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 no. Así no funciona. No, no, no. Y tiene que haber un orden, ojo. Yo estoy de acuerdo con eso, don Fernando. Absolutamente. Y tiene que haber respeto también. Por supuesto, por supuesto. Entonces, Heredia lo tiene claro. Lo conversé yo con las autoridades de Heredia. Si lo quieren, van a venir, como hice yo con José Miguel Cubero. Y fui y pagué el monto correspondiente porque José Miguel Cubero venía a la Liga. Si alguien viene y pagué el monto correspondiente por Galo, nosotros lo vamos a valorar. Valoramos que tenemos ya de vuelta a José Andrés Albatierra, que afortunadamente salió bien la operación de Luis Equeira. Y que tendrían 25 millones de colones en la bolsa. Posiblemente nos sirven para traer a otros jugadores que estén. Bueno, entonces, no es tan fácil, digamos. Yo lo que quiero es que la gente entienda que nosotros nos echamos en esto. Y usted, con la conversa que me preguntó, le contestó. Así es, así, muy bien, así es. O sea, en el tema. O sea, que si yo no vuelvo porque se lo lleven, ¿no? Algunos podrían decir, mejor agarro la plata. Inviértanle en alguien que quiera traer el equipo. Esa última parte, lo siento, que es como que si usted está sintiendo que Galo no les está queriendo todo lo que ustedes desearían. Pero hasta ahora lo oigo yo hasta hablar así de claro, como lo está diciendo. Es que la posición es que nosotros no vamos a entrar. Los que han alimentado este tema, o sea, nosotros estamos concentrados. La trampa aquí es que es en que yo quiero jugar ahora. Ayer tiran que roja, roja, media. Yo creo que tienen que ser más serios. O sea, no andar ahí. Pero aclare que no me está hablando a mí. Aclare que no me está hablando a mí. No, estoy hablando a usted. Pero le estoy diciendo lo que es la realidad. Así es, así es. O sea, eh. Ya se hizo una noticia donde no hay noticia. Por supuesto, pero ahí también tiene una responsabilidad los periodistas. Pero yo creo que es que a alguien le interesa y se lo tira a alguien y ese alguien en el medio lo tiró y... Y entonces otros van y copian la noticia y repitean. ¿Verdad? O sea, sin el mayor... Y se lo digo, no pueden meter a todos en un saco. Pero sin el mayor rigurosidad periodística. Entonces, nosotros no vamos a entrar en eso. La gente está concentrada. Ahora, si Luis Diego decidió utilizar a ganar a Miranda, yo lo entiendo perfectamente. Queremos a Saborío. Ya se ha Saborío muy inteligentemente. Se iba y se metía atrás donde estaba Sequera para ganar los balones. Los llevan de... Lo ponía a Miranda para trabajar el tema de cabeza. Lo hace como herediano. Bueno, posiblemente en la final el tratamiento sea otro. ¿Verdad? Entonces nosotros no vamos a entrar aquí en temas ni hablamos con el muchacho. El muchacho está tranquilo, está entrenando, está comprometido y es parte del grupo. Ya cuando termine el torneo, veremos. Listo. Creo que después de estas declaraciones suyas, no creo que haya mucha pregunta sobre el tema, por lo menos por el resto de algunos días. Ahora, sobre jugadores que puede marcharse. ¿Alguno en este momento podría marcharse después del campeonato? Eh, siempre está abierta la posibilidad, sí, hay gente preguntando. ¿Hay algo concreto? Eh, sí. Eh, pero igual esas, pues, las guardias en las reservas. Ah, está bien. Pero si hay algo concreto ya de salida algún jugador por contratación en el extranjero. Sí, hay una propuesta formal ya de alguno. Perfecto. Y lo vamos a ver en el momento. O sea, yo puedo aquí con la confianza que usted me da, los libros. Nosotros no vamos a entrar en timis y diretes. Está bien. A mí me gusta, a mí me gusta eso. ¿Antoni López? Eh, un gran jugador que creo que hizo las cosas bien. No tiene espacio. O sea, yo lo buscó. Eh, y, 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 y bueno, nosotros lo estamos considerando. Bueno, y después se ha surtado un montón de informaciones que en alguna medida usted tampoco las ha, porque sí lo he escuchado con claridad. Eh, bueno, por ejemplo, lo del Pipo González, lo de quién más, lo de quién, lo de Marco Ureña y todo eso, eso es que se lo han preguntado porque hay una diferencia. Yo le puedo preguntar a usted, a usted le interesa, Pipo Marco Ureña, usted me va a decir, Yacín, claro, sí, dónde le firmo, pero, pero cuánto me cuesta eso y cómo. Sí, pero es que usted como que le, usted como que, como que no lo ha descartado el tonto, le ha abierto como, como el entusiasmo a algunos. No, vamos a ver, o sea, que le voy a, que le, que le, que le quiero decir, si Marco Ureña decidió venir a jugar a Galajuela, Costa Rica va a buscar a Marco Ureña, eh, la liga va a buscar a Marco Ureña, pero él tiene que decidir que va a jugar en Costa Rica. Uh, así es. Ah, eh, el día que Pipo salga a Italia, tenga la seguridad que la liga lo va a ir a buscar. Sí, sí, en este momento es imposible competir con esos salarios. Es imposible, eh, eh, estamos hablando de que, de que Pipo debe andar arriba de 50 mil dólares mensuales, eso no hay. Ah, 60 mil euros mensuales. Bueno, imagínese. Sí, mucha plata. Mucha plata. Entonces, verdad, yo, yo, porque es que no voy a juzgar, verdad, porque en el tema, pero, por eso le quiero decir que le preguntan una cosa y mañana van a tener noticias donde no, donde no se ve. Eh, se toma un texto y se saca de contexto. Por supuesto. ¿Dónde? Porque claramente, eh, todos los liguistas quisiéramos, y le voy a decir, Pipo, Ureña, Matarrita, eh, gente que en algún momento todos queremos volver a ver en, en liga deportiva. Sí, pero ahí no está diciendo que sí es una opción, o sea, nada más está diciendo que te gustaría. Y que las puertas las tienen abiertas. Sí, sí, eso es otra cosa. Don Fernando, muchísimas gracias por la transparencia. No, con mucho gusto, ya sí, siempre a la orden. Muy amable, muchas gracias. Igualmente. Don Fernando Campos, presidente de la Liga.